Muy buena noche, ya conoció usted nuestros titulares. Qué gusto dar la bienvenida a 60 Minutos con la información más completa de la jornada, siempre con el sello característico de T13 Noticias. Compañeros, muy buena noche. Buenas noches, Pablo, Alan, buenas noches a ustedes en casa. Un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta emisión. Excelente inicio de semana y gracias por su preferencia. Bien, por su relevancia, amigo televidente, hoy vamos a iniciar con información internacional. Se trata de más de 20 guatemaltecos que, como ya escuchó usted en nuestros titulares, buscaban el sueño americano, pero lamentablemente encontraron una pesadilla en México. Se trata de 24 guatemaltecos, 16 hombres, 4 mujeres y 4 niños que estaban en el interior de un vehículo pesado en el municipio del Antiguo de Morelos, en Tamaulipas, México. Las autoridades del vecino país informaron que los migrantes tenían un grado de deshidratación muy alto después de ser abandonados por quienes los transportaban. Su objetivo era llegar a la frontera México-Estados Unidos y posteriormente entrar a San Antonio, Texas, en otro tipo de transporte. La policía de ese país efectuó un operativo de búsqueda en los sectores al principio sin que se pudiera ubicar alguna persona relacionada con el vehículo o los indocumentados. Los congnacionales no pudieron justificar su estancia legal en el país, por lo que fueron trasladados al Complejo de Seguridad de Tamaulipas para una revisión médica. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que los ayudará a regresar a Guatemala. Otro hecho similar ocurrió en el municipio de Cárdenas, en el estado de Tabasco. 98 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana fueron interceptados por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR tras una denuncia anónima. Los indocumentados viajaban en un camión tripulado por el piloto y copiloto, ambos de nacionalidad mexicana que fueron capturados. Las autoridades incautaron el vehículo pesado y pusieron a los migrantes a disposición del Instituto Nacional de Migración. Y en otro tema, al sur de la capital guatemalteca, un joven fue asesinado por dos delincuentes que aún no cumplen la mayoría de edad. Lo más indignante de este caso es el precio ridículo que le pusieron a la vida de la víctima. Esta noche, una familia guatemalteca más se viste de luto por la ola de violencia e inseguridad que se vive en nuestro país. El cáncer de la extorsión, el cáncer de la extorsión, se convirtió en un delito del cual nadie puede escapar y quien lo intenta, lo paga con su vida. Hoy hablamos de un adolescente de 17 años. Su nombre era Selvin Javier Moreira Jerez. Estudiaba los fines de semana y para cubrir ese gasto y las responsabilidades que tenía en casa, trabajaba de lunes a viernes como bicitaxista. Se enfrentó a la muerte y perdió. Los delincuentes le pusieron un precio ridículo a su cabeza y lo asesinaron en Villanueva. Y digo ridículo porque según sus familiares, el joven se atrasó con dos cuotas de 45 quetzales que debía de entregarle a los delincuentes. Algunos testigos indicaron que un grupo de sicarios llegó hasta la primera avenida y cuarta calle A de la zona 1 de ese municipio para dispararle en varias ocasiones. Los impactos de bala fueron certeros y murió instantáneamente. César Ávila García, de 39, fue una víctima colateral del tiroteo, resultó herido y fue enviado a la emergencia del hospital Roosevelt. Su último pedalazo en la bicicleta que le generaba los ingresos económicos ocurrió minutos antes del crimen. Quienes lo conocían indicaron que diariamente tenía que sacar la cuota de la extorsión más 30 quetzales correspondientes al alquiler de la bicicleta. Sus ganancias eran pocas y el temor de continuar trabajando bajo amenaza era igual de grande que la necesidad de llevar el pan a su casa. Pero la reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata. Después del atentado armado, la Policía Nacional Civil persiguió a los supuestos asesinos y además se reportaron importantes capturas. Tenemos declaraciones de Pablo Castillo. La Policía Nacional Civil, a través de agentes uniformados de la Comisaría 15, logran la captura de dos individuos responsables de haber realizado un ataque armado momentos antes. observan a dos individuos correr con armas de fuego en mano, les dan persecución y los logran capturar. Se trata de dos menores de edad de 15 y 17 años respectivamente. Se incautan dos armas de fuego, un revólver calibre 38 especial totalmente vacío porque utilizaron las municiones que llevaban el interior y también se decomisa una pistola calibre 9 milímetros marca FEC. Los 12 menores de edad son integrantes del barrio 18 de la clica Los Carnales, según lo que ellos mismos han informado a los agentes que los han capturado. Ya en unos minutos, amigo televidente, le adelanto, vamos a tener el detalle de una importante captura. Se trata de uno de los guatemaltecos más buscados en nuestro país que finalmente fue arrestado en Estados Unidos. Por ahora, vamos a hablar de un exitoso operativo policial ejecutado esta mañana en Quetzaltenango. Agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en el inmueble ubicado en la 11 calle entre 1 y 2 avenida de la zona 2 de Quetzaltenango, donde se capturó a Daira Yajaira Duarte Camey, de 31 años, presunta integrante de una estructura criminal dedicada al robo y desmantelamiento de vehículos. En dicho lugar, se localizaron varias piezas de vehículos, así como placas. Entre ellas, se pudo establecer las que pertenecían a un pick-up robado hace dos días en un sector de la zona 1 de esta ciudad. Asimismo, fue localizada un arma con dos cargadores y 11 cartuchos útiles. Finalmente, se decomisaron cuatro teléfonos celulares y una tablet. En otro tema, la ceniza expulsada y la columna de humo generada por las explosiones del Volcán de Fuego mantienen en alerta a los pobladores de al menos tres departamentos. Nuevamente, los vecinos del departamento de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques están en alerta ante la fase eructiva del Volcán de Fuego que inició anoche. El portavoz de la Conred, David de León, indicó que esta es la undécima actividad que reporta el volcán en lo que va del año. El Coloso ha reportado de seis a ocho explosiones por hora y una columna de ceniza de 4.800 metros de altura sobre el nivel del mar que se desplaza hacia el oeste y suroeste a unos 12 kilómetros de distancia, además de un flujo moderado de lava y ceniza. No existe alerta de evacuación de ninguna de las comunidades aledañas. Se mantiene un constante monitoreo de ceniza y material volcánico, en especial en las comunidades de Yepocapa, Chimaltenango. Y mucha atención porque justamente vamos a conocer la situación en San Pedro, Yepocapa. Nuestro compañero Nico Cisay, desplegado en ese lugar, nos va a comentar cuál es la situación en este lugar. Así que escuchamos. Queremos comentarles de que luego de nuestro recorrido como medio de comunicación hemos ido a varias aldeas del municipio de San Pedro, Yepocapa. Queremos comentarles de que hasta el momento no es necesario evacuar a las personas. Sin embargo, personal de la Conred ya se encuentran monitoreando las diferentes aldeas del municipio de San Pedro, Yepocapa. Y por supuesto, la información que les brindamos de cómo se encuentra actualmente el volcán de fuego desde el municipio de San Pedro, Yepocapa. Hoy en horas de la madrugada se incrementó. Sin embargo, esta mañana quiero comentarle se está disminuyendo la erupción del volcán de fuego. Y recuerden siempre estar pendiente de las autoridades. Hasta el momento no es necesario evacuar a las personas en el lugar. Este es mi reporte, compañero, desde el municipio de San Pedro, Yepocapa, del departamento de Chimaltenango. Reporta Nico Cisay. Lo más importante en este momento es que afortunadamente no se habla de la posibilidad de evacuar a comunidades en las cercanías de las faldas del volcán. Sin embargo, sí es muy importante estar atento a los llamados de emergencia que pudieran emitir las autoridades pertinentes. Y además de eso, también nos permitimos esta noche, Corina, recordar a la población en general, sobre todo en las cercanías, algunas recomendaciones básicas cuando está esa ceniza en el ambiente. Así es, y por supuesto que es importante tomar nota de estas recomendaciones ante la caída de ceniza volcánico. Uno, busque ayuda con autoridades locales. Dos, cubra los depósitos de agua. Utilice mascarilla para evitar respirar estas partículas. Ubique las rutas de evacuación identificadas en la comunidad en caso de ser necesario realizar algún tipo de evacuación. Como tú bien decías, Alan, por el momento no se avizora algún tipo de evacuación de las comunidades cercanas al volcán. Sin embargo, es importante tener identificadas estas rutas de evacuación. Muy importante definitivamente, Corina, porque esto puede cambiar también en cuestión de minutos. El volcán puede expulsar una cantidad importante de lava y puede ser necesaria la evacuación, sobre todo si es de noche y madrugada. Mucha precaución, justo con lo que mencionabas, Corina, tener identificado por dónde vamos a salir. En el caso que hayan niños, qué persona adulta va a tomar a cada niño para poder abandonar la vivienda. Por supuesto que también debido a los vientos muy característicos de esta época de fin de año, evite usted el contacto con la vista, con la nariz, trate de utilizar mascarilla en la manera de lo posible. De ser posible, por supuesto. Vamos a continuar con este tema, pero ahora agradecemos la participación de David de León. Él es portavoz de la Conred para saber cuál es la situación actual en este momento y, por supuesto, qué medidas se pueden tomar en caso sea necesario reaccionar de manera inmediata. Repito, una vez más, sobre todo en horas de la noche y madrugada. David, buenas noches, un placer saludarlo. Como siempre, gracias por atender la llamada de T13 Noticias. ¿Cuál es la situación actual en este momento del volcán de fuego, la actividad eructiva? Sabemos que mantienen ese monitoreo constante. Buenas noches, los días, ahora mantenemos ese monitoreo de la actividad que el volcán de fuego ha iniciado. Ya hablamos de 24 horas que registra esta nueva fase eructiva. Se mantiene en este rango de explosiones, que hablamos de 6 a 8 explosiones, entre moderadas a fuertes también por hora. Se han elevado columnas de semillas alrededor de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y esto, sin lugar a dudas, genera que en algunas comunidades cercanas se tenga reporte de finas partículas de semillas. Se mantiene ese monitoreo. La ventaja que tenemos ahí también, Alan, es que los mismos pobladores ya conocen el plan, saben cuál es una ruta de evacuación. Y sí, entonces, todas las indicaciones que ustedes también han estado compartiendo con la población. Hay también el monitoreo desde el área de Alotenango, esto de Zacatepeque, para observar también la actividad que el volcán está registrando de ese sector. Recordemos, el volcán de fuego se ubica entre los departamentos de Chimantenango, Escuintla y Zacatepeque, y por el momento no ha sido necesario realizar evacuaciones. Pero el monitoreo y la comunicación constante se han mantenido y se va a mantener siempre que mantenga el volcán este rango de actividad. Durante 11 veces ha entrado en fase eructiva el volcán de fuego, básicamente una vez por mes, en lo que va del presente año. David, de ser necesario, hablemos de una emergencia en horas de la noche, madrugada, ojalá que no ocurra de esta manera, pero de ser necesario, ¿dónde hay puntos en específico donde se pueden habilitar albergues de inmediato? Bueno, sí, se conocen ya esos puntos que la misma población, pues ya dentro de los simulacros que se han tenido en ese lugar, nos ha ubicado tanto específicamente el área, por ejemplo, de Llepocapa, las comunidades Sangre de Cristo, Morelia, Panimache 1 y 2, ya conocen a dónde desplazarse o dónde movilizarse, siempre en el área de Llepocapa. También otras comunidades que están hacia la costa sur ya tienen identificado un centro de formación que existe en ese lugar, buscando hacia el área de Santa Lucía, Cochumalhuapa, mientras que en el caso de Zacatepec, que es también en el área de Alotenango, ya las personas estarían evacuando varias instalaciones, hoteles que se encuentran en ese lugar, hacia un punto ya específico que se tiene identificado. Como te digo, ya en este lugar lo que sí se ha hecho ha sido practicar con ellos, que ellos conocen, han realizado por lo menos tres simulacros al año, esto es lo que nos lleva a estar siempre preparados, pero preparados desde un nivel comunitario, que son las personas que están conviviendo diariamente con el riesgo y la actividad volcánica. Y eso es básico definitivamente para evitar una tragedia. David de León, ya para finalizar, sabemos que ustedes como Conred mantienen una comunicación bastante cercana con los expertos del INSIBUME. ¿Qué dicen los vulcanólogos? ¿Qué es lo que se cree que va a ocurrir en las próximas horas? ¿Va a continuar de la misma manera? ¿Empezará a disminuir el nivel de alerta? ¿O incluso podría aumentar? Bueno, si mantenemos esa comunicación con el INSIBUME a través de vulcanología, pues tiene conocimiento de los diferentes boletines, la actividad tiende a mantenerse en este rango, aunque recordemos, regularmente de 36 a 48 horas es cuando registra este incremento. Quiere decir que habrá que esperar también en horas, o el comportamiento que se logre observar en horas de la madrugada, identificar también la actividad sísmica que el mismo volcán esté generando en ese sector, que eso nos da libertad, y hace que se realice este análisis más complementario para identificar cuál es la fase del volcán. Si tiende a mantenerse, a aumentar, incluso a generar flujos piroclásticos, que son estas nubes ardientes, que lo observan que bajan por el volcán, o bien tiende a disminuir, pero consideramos que tiende a mantenerse, y luego nuevamente la disminución, como ha registrado en las ocasiones anteriores. Excelente, David de León es portavoz de la Conred, gracias como siempre por atender la llamada de T13 Noticias, el volcán de fuego está activo una vez más, así que mucha precaución. Con esto vamos a ir a la pausa. Es noche de lunes, recuerde, ya viene su segmento favorito, el visor de T13 Noticias, y además también le recuerdo que en pocos minutos vamos a tener el detalle sobre la captura de uno de los guatemaltecos más buscados, de hecho había una recompensa por la cabeza de este hombre, y finalmente fue arrestado en Estados Unidos. Ya volvemos. Al volver, la China no se perdió en el bosque, la arrestaron en San Miguel Petapa, y más adelante, el visor, otra forma de... ...arrestado esta noche en Estados Unidos. Mucha atención, porque ya vamos a tener el detalle, le vamos a recordar de quién se trata y qué es lo que procede ahora. Por ahora vamos a hablar de un lamentable caso ocurrido al sur de la capital guatemalteca. Se trata del asesinato de un hombre y la captura de la mujer acusada de ser la responsable de esta barbarie. Lo habitual es que los grupos de extorsionistas ordenen atentados contra pilotos y ayudantes de autobús cuando están trabajando. Pero si eso le parece espeluznante, esta nueva forma de presionar lo dejará con la boca abierta. El piloto o dueño de la unidad, si se niega a acceder al chantaje de los delincuentes, corre el riesgo de ser atacado en su vivienda. Eso le ocurrió a Oscar Fulgencio Tatuaca, Paniagua. Tenía 61 años. Trabajaba como piloto de las rutas que circulan desde San Miguel Petapa hacia la capital guatemalteca. El atentado ocurrió cuando el sujeto estaba frente a su vivienda, según la información preliminar. Rápidamente fue atendido por los cuerpos de socorro, pero lamentablemente las heridas eran graves y falleció poco tiempo después de su ingreso a un hospital. Otra víctima de los chantajistas, otro esposo, otro hijo, otro hermano, quizá otro padre, o incluso quizá otro abuelo asesinado a tiros. En este caso, resalta que los vecinos del lugar persiguieron a una mujer que se supone participó en el crimen. Su nombre, Katherine Paz Funes, su alias, La China. Su acompañante logró darse a la fuga, pero ella fue vapuleada. Incluso algunas personas amenazaron con quemarla, pero la intervención policial evitó que se cometiera el segundo crimen. Fue consignada a los tribunales de justicia, tiene 23 años y se sabe que es integrante de la Mara 18. Está privada de su libertad y enfrentará la justicia acusada de asesinato. Así las cosas en el país de la eterna primavera. Guatemaltecos honrados tratando de ganarse el sustento diario y carroñeros tratando de llevarse lo que no les corresponde sin importar el baño de sangre que esto cueste. En otro tema, si usted tiene contemplado movilizarse al interior del país en las próximas horas, debe tomar en cuenta que la Asociación de Comités de Desarrollo Campesino anunció manifestaciones para mañana y el miércoles en por lo menos 16 puntos de la República. Se trata de una protesta pacífica donde se espera participen 50 mil personas de diferentes departamentos. Los representantes de Codeca indicaron que se concentrarán en las carreteras desde las 6 de la mañana por tiempo indefinido. Información importante definitivamente tomando en cuenta que cada vez que ocurre esto, Corina, lamentablemente se viene a impactar la economía nacional y casos en específico que hemos logrado documentar donde no se permite el traslado, por ejemplo, de una radiopatrulla o de una ambulancia a los bomberos de cualquier institución. Ojalá que no hablemos de este tipo de cosas en poco tiempo. Lo que sí vamos a revisar ahora son los puntos que van a ser bloqueados en pantalla. Ahí están entonces kilómetro 49, esto en el Tejar, esto en la ruta interamericana, jurisdicción de Chimaltenang. Kilómetro 113, Cocales, esto en jurisdicción de Xuchitepeque. Kilómetro 53, San Arate, el progreso, por supuesto, la ruta al Atlántico. Kilómetro 178, el Zarco, en jurisdicción de Retaluleu. Kilómetro 132, la cumbre en jurisdicción de Alta Verapaz. Tómelo en cuenta, amigo televidente, si usted pretende movilizarse hacia esas regiones del país o por lo menos utilizar las carreteras en mención. Así es, Alan. Otros de los puntos que han anunciado en donde habrán bloqueos de Codeca es el kilómetro 117, Las Trampas, en la ruta interamericana. También a la altura del kilómetro 156, Nahualá, Sololá. También en los cuatro caminos a la altura de Totonicapán, en el kilómetro 178.5. También en la entrada a San Juan Ostuncalco, en Quetzaltenango, exactamente en el kilómetro 216. Ojalá que realmente se trate de una manifestación pacífica y se respete, por supuesto, el derecho a la libre locomoción. Continuamos revisando los puntos que van a ser bloqueados mañana y el próximo miércoles. kilómetro 232, entrada a Palencia, kilómetro 216, ruta interamericana, kilómetro 180 en San Julián, esto en jurisdicción de Táctik, y en el kilómetro 245, la ruidosa jurisdicción del municipio de Morales, departamento de Izabal. Cabe comentar, Alan, que si bien es cierto se ha anunciado una marcha pacífica, el impedimento de la locomoción, del transporte y de las diferentes rutas de acceso a estos puntos se verá interrumpida por varias horas hasta nuevo aviso. Otro de los bloqueos que se tiene anunciados para mañana y el próximo miércoles es el kilómetro 256 en Chisec, Alta Verapaz, y también el kilómetro 265, a la altura de Shinahog, esto en Huehuetená. Ahí están los puntos que van a ser bloqueados, qué lástima realmente pese a que está garantizado en la constitución política de la república que no encontremos la manera como país, como sociedad, de evitar este tipo de congestionamiento vehicular, este tipo de bloqueos para que finalmente alcancemos acuerdos. Así es, y es que las demandas son válidas, Alan, siempre y cuando se llegue a la vía del consenso y por las vías correctas para lograr el cometido que se está buscando. Definitivamente, la sociedad en general reacciona, pero en este momento vamos a conocer la postura oficial de parte del sector empresarial de nuestro país que por supuesto rechaza este tipo de movilizaciones. Bueno, la economía del país que no es de las grandes empresas podría verse afectada de 50 a 100 millones de dólares diarios por este tipo de bloqueos y se dan en todos los puntos. Yo les he dicho que hay economías pequeñas, familias que se agrupan en comunidades, en cooperativas para exportar algún vegetal y si un contenedor es de un perecedero, se pierde, más de 20 familias pueden perder el ingreso de una temporada. Por aparte, el presidente del CACIF, Antonio Maluf, solicitó a la PDH que se vele por el respeto a la libre locomoción de los guatemaltecos. Nosotros esperamos que los guatemaltecos puedan transitar libremente a la libre locomoción de personas a su lugar de trabajo, a su lugar de estudios, a libre locomoción de personas que van a los centros de salud. Entonces, esperamos que la Procuraduría de Derechos Humanos vele por los derechos de estos guatemaltecos que son la mayoría guatemaltecos que queremos trabajar por una Guatemala mejor. Atentos entonces a la información oficial tanto mañana como el miércoles con estos bloqueos. Vamos a continuar ahora con otro tipo de información y es que la televisión en vivo seguirá funcionando y esto lo asegura la gerente general de la empresa Applicaster, Laura Tapias. Esto durante la celebración del Next TV CEOs 2017. Las mismas noticias han sido un impulso para el consumo de la televisión en vivo, expresó Carlos Ulet, fundador de Vivo Play. Actualmente se vive en un mundo multiplataforma. El teléfono hace de cualquier ciudadano un reportero. Debemos aprender a comunicar con 140 caracteres o con una imagen en Instagram. El público transmite las noticias desde cualquier parte del mundo. Ahí viene el tema de las marcas y la credibilidad. Al aparecer las noticias falsas o fake news que obligan a discernir entre lo falso y lo verdadero, dice la gerente general de CNN, Cynthia Hudson. Para Laura Tapias, cada una de las pantallas es una forma de consumo, pero seguimos creyendo a quien nos da las noticias a las nueve de la noche, cuando sucede una noticia, cuando quieres algo de calidad, tardas un poquito más de lo que el espectador impaciente quisiera. En las plataformas pequeñas no tenemos ese tiempo, hay que aprender las diferencias, cómo se construye un contenido y cómo se consume, concluye Tapias. El 6 de noviembre de 1947 nació George Jung, cantante de la banda ACDC. En la misma fecha, pero en el año 2006, falleció Miguel Aceves Mejía, actor y cantante mexicano. Y en 1935, el ingeniero Edwin Armstrong presentó su trabajo, Método para reducir interferencias en las señales de Radio Noticias Históricas. Los temas de sinfiltros.com fue que luego que el gobierno de los Estados Unidos desclasificara más de 2.000 documentos secretos, se confirmó que tanto la CIA como el FBI tuvieron en algún momento planes para asesinar al líder de la revolución, Fidel Castro. Los casi 2.900 documentos desclasificados dejan claro que Fidel Castro era más que un problema para Estados Unidos. Patria o muerte, venceremos. Después de la crisis de los misiles, Kennedy puso poner en marcha la Operación Mangosta, operación para derrocar al régimen de Fidel. Incluso se ofrecía una recompensa, desde 5.000 dólares por matar o capturar a un informante, hasta 100.000 por un miembro del gobierno cubano, pero no de Castro. Para la CIA, en 1962, Fidel Castro no valía nada, solo dos centavos. Todo cambió un año después con la muerte de Kennedy. Algunas de las teorías de la conspiración señalaban a Fidel como responsable, algo que años después sería descartado. Sin embargo, Castro ya era una obsesión para los servicios secretos y se idearon multitud de planes para acabar con él, hasta 638 maneras de matarlo. Planes que iban desde atentados con bomba hasta envenenarlo de cualquier manera, en la comida, en la bebida, en sus puros, incluso en su traje de submarinismo. No lo consiguieron, pero tenían muy estudiado qué pasaría después de la muerte de Fidel y quiénes serían sus sucesores, empezando por su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara. En 1976, la recompensa por matar a estos dos era de 20.000 dólares cada uno, mientras que Fidel ya había subido hasta los 100.000, más 2.500 dólares por los gastos del trabajo de asesinarlo. Vamos ahora con más información del séptimo periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se desarrolla en Viena, Austria, en la cual la fiscal general Telmaldana fue electa presidente. En la apertura de cada periodo de sesiones se elige a un presidente, tres vicepresidentes y un relator. Por primera vez, Guatemala obtiene la presidencia de la conferencia y es la segunda vez que una mujer es electa. estamos conscientes de que el funcionamiento correcto de las entidades públicas contribuye no solo a la consecución de los objetivos de la convención, sino a la credibilidad y legitimidad del Estado. La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Arrancamos con el numerito más famoso de Guatemala. Es de conocimiento público y recibimos todos los mensajes con mucho cariño. Incluso, están llegando videítos de México y Estados Unidos. Y vámonos al detalle. ¿Qué tal el talento de este hombre? Video captado en la orillita de San Marcos, allá, donde ya huele a tacos. Muy bonito baile, aunque quizás si le ponemos algo más moderno, ayudemos un poquito. ¡Suscríbete! Y de San Marcos nos vamos hasta Jalapa. Eterna pelea por pasaje. En este caso, afortunadamente, no quisieron resolverlo en carretera. Cada uno se bajó de su carro a Oz y vámonos a Puño Limpio. parece una pelea de titanes al inicio, aunque el amarillito termina en poco tiempo convertido en un lindo canario. El guerrero de gris no se quiere manchar las manos y vea cómo trata de golpear a su rival, pero usando las manos de él. Atención, porque cuando suena la campana en el box, ocurre esto. Pero cuando suena otro tipo de campana, la cosa es distinta. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Ahora póngale atención a este muchachito. Es mero lleno de cositas él y no quiere manchar sus chancletas nuevas, así que trata de pasar solo sobre las piedras más limpias. Lamentablemente, el vendedor de las chancletas nunca le dijo que le estaban fallando los frenos. Pero si hablamos de caídas, ¿qué tal Don Meme? Prepara, apunta y dispara. Un tiro perfecto, pero después del impacto, la representación gráfica de lo que es el amor para este muchacho. y ya que andamos aprovechando todos los videos que envían nuestros televidentes, ¿qué le parece la manera de remolcar esta motocicleta? ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Son bandidos los muchachos cuando se lo proponen? ¿O será la nueva forma de operar de los motoladrones? ¿Usted qué cree? Muy bien, y ahora, mucha atención con esta extraña forma de enamorar. Yo no sé si es un ritual, algo por instinto, o parte de las nuevas modas, como después del trap, ya sabe usted que podemos esperar lo que sea. Parece que Doña Lisa le ofrece el producto con mucha propiedad a Don Juanito. Mira, Juanito, mira esto, te gusta, huele muy bien, me bañé ayer y hoy me destripé un limón con sal. ¿Querés probarlo, Juanito? Te gusta, ¿verdad? ¿Te dieron ganas o soy solo yo? Juanito, con la mirada perdida al principio, no sabe qué responder. Muestra un poquito también de su paquete, pero finalmente pierde la atención en el celular. La cazadora sigue moviendo la carnada, pero sin resultados positivos. ¡Qué lástima! Ahora sí, los dueños del swing y nos vamos al cierre, señores, justo como iniciamos, bailando. Se supone que se necesita de dos para hacer eso, pero cuando se tiene swing, basta con una buena canción para mover el bote. excelente, pero si hablamos de bailar, hay quienes no tienen ningún problema en que su pareja sea del mismo género. aguanta, aguanta, y ahora veamos qué ocurre cuando definitivamente no hay mujeres en el party. quiero que conmigo tú te escapes, tu mejor amiga que te tape, dime qué botella quieres que te tape. el visor, otra forma de ver noticias. todos los días a las ocho de la noche de las noticias de Guatemala y del mundo el resumen el resumen el resumen noticioso de todo lo ocurrido aquí y en el mundo no te pierdas el resumen del TN23 lo habíamos adelantado y ahora sí vamos con el detalle entonces sobre la captura de uno de los guatemaltecos más buscados agradecemos en este momento la participación del oficial Pablo Castillo él es director de la oficina de comunicación social de la policía nacional civil oficial Castillo buenas noches quisiera iniciar esta entrevista recordando cuándo ocurre el crimen de esta mujer en Quetzaltenango y desde cuándo era buscado este sujeto recordamos los datos que llevó a la policía nacional civil a convertir a este sujeto en uno de los más buscados lo escuchamos buenas noches gracias Alan muy buenas noches a todos los presidentes la policía nacional nuevamente a través de un trabajo de coordinación internacional logra una importante captura recapitulando los datos que me solicita Alan este sujeto es acusado de la muerte de Dilma de Arrila Barrios López de 25 años de edad el cuerpo de la víctima fue localizado por la policía nacional civil a eso de las 8 de la mañana del día 5 por el febrero de este año hay mediaciones del puente Las Bolas en el municipio de Cantel y el departamento de Castellango con varias heridas provocadas con arma blanca ese mismo día también este ataque fue herida Lili López progenitora de la víctima patrocida varios meses han pasado desde que ocurrió aquí a barbarie oficial Castillo y finalmente este hombre es arrestado en Estados Unidos que datos maneja ya la policía nacional civil sobre la captura de este hombre donde ocurrió el arresto y por supuesto si va a ser expulsado de ese país hacia Guatemala Gracias Alan y es que efectivamente nueve meses después se ha hecho esta captura muy importante de Emerson Jorge Marroquín Alonso prófugo de la justicia guatemalteca él fue capturado en los Estados Unidos de Norteamérica durante el trabajo de inteligencia y investigación criminal que se ha intercambiado entre Interpol Guatemala y también las agencias de investigación norteamericanas él mediante un análisis locoscópico y axiloscópico ha tenido que ser identificado en virtud de que daba un nombre falso ante las autoridades de Estados Unidos Marroquín Alonso es indicado de los delitos de femicidio y femicidio en grado de tentativa y en este momento él se encuentra en el centro de detención o centro de capturas o de prevención de libertad como conocemos en nuestro país en Illinois Defense Center 1705 en Texas en ese lugar se encuentra y estamos a la espera de las coordinaciones internacionales para que sea expulsado de ese país y trasladado a Guatemala en los próximos 15 días excelente ahí está la información entonces sobre la captura de este hombre importante definitivamente hay que recordar que la Policía Nacional Civil ofrecía 50 mil de quetzales de recompensa para quien otorgara información que permitiera la captura de este sujeto agradecemos al oficial Pablo Castillo director de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil vamos ahora con la información deportiva